Santander, patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores, presenta este partido. Santander, tu pasión no cambia, la nuestra tampoco. Mariano, ¿querés ir con tu mejor amigo a la final de la Copa Santander Libertadores? Ah, sí, claro, pero bueno, en este momento no tengo dinero como para hacerme, tengo una moneda. No importa, no importa, Mariano, Banco Santander te invita. Entra a futbolsantander.com, registrate, jugá y ganá. Te pagan todo, viaje donde sea, estadía para vos y una amiga. O sea, me registro en futbolsantander.com y listo. Así de fácil, Banco Santander, tu pasión no cambia, la nuestra tampoco. Impresionante, señoras y señores, así está el señor Pesota. Por favor, de pie le dice Reynoso. La orden del juez, señores, el partido en marcha. La primera pelota de Seymour, Rodríguez, y ya la tiene Victorino. Allí el cambio para Rojas. La pelota para Seymour, lo va corriendo Bautista y Bravo. Victorino. La salida con Olarra, Rojas. La busca Puch. El lateral para la Chivas. 30 de agosto del 2009, el último partido que disputó la Universidad de Chile en este estadio. En esa ocasión, por el clausura chileno, le ganó 3 a 2 a Audax Italiano. Va a sacar esa pelota, Magallón. El lateral para el conjunto mexicano. Ha movido pieza, creo. La Chivas. Victorino. Otra salida de Magallón. La busca pasar Bravo. Aquí está Bautista. Viene contra Victorino. Atención. El centro que venía va sacando Seymour. Cuando lo metió Baez. Aquí aparece Ponce. Victorino. Otra vez Ponce. Dudó Iturra. Atención con Bravo. Viene Bravo. ¡Oh! Te anticipo. Y punteándola, quiso convertir el primero. Qué buena chance para Chivas. Que aprieta en el comienzo del partido. Ponce se adelantó siempre por izquierda allá en el Azteca. Qué bien se saca el hombre de encima. En este caso, Olarra. Bravo. Le pega el puntazo. Sin advertir que el arco estaba en otro lugar. Pero buena chance. Cruzando la cancha. De la derecha al centro. El jugador de Chivas tuvo la oportunidad para marcar en el comienzo del partido. A Olivera. Allí con la pelota Montilla. Mejía. Seymour. Bien la hizo Rodríguez. Contreras. Aquí está apareciendo De Luna. Ese es Ponce. Saludos a Travel Ace Assistance. Que festeja su 30 aniversario. Prestando asistencia al viajero. La pelota la va a sacar en la salida Rodríguez. A buscar a Olivera. Prefiere con Montilla. Allí lo persigue Araujo. Va con Ponce. Sale Ponce. La pelota la va sacando De Luna. Otra vez con Ponce. Contreras. Aquí está Rodríguez. La pelota le va a quedar a Ponce. El pelotazo largo de De Luna. Olarra. Montilla. Contreras. Otra vez de Luna. Iturra. Contreras. Montilla que no podía. Mejía. Aquí sale Fabián. Bautista. Mejía. Magallón. La pelota para Bravo. Por afuera lo tiene Marco Fabián. Allí está con Mejía. Atención. Bautista. La pelota será de Rodríguez. Aquí la tiene Seymour. Ya sale Poch. Le pasa Rojas. De punta solo libera. Por ahora solo. Allí está con Rojas. Atención. Se viene contra Reynoso. Hay tiro de esquina para la U. Destacada actuación tuvieron en México Seymour e Iturra en la mitad de la cancha. Buenos recuperadores de pelota. Se mueven delante de él. Poch. Por la izquierda. Montillo. Casi como el enlace. Y Olivera como punta. El córner, señores. Allí le va a pegar Montillo. Se viene la U de arriba. Ya avisó, ¿se acuerdan? En la teca, Victorino. Atención con Olarra. El centro es corto. Montillo. Mete Montillo. ¡Oh! No podía. Victorino. Saca de meta. Somos el vino que más medallas de oro ganó en el 2009. Permidor. Pasión Argentina. La pelota la va sacando de luna. Allí le pega para arriba a Ponche. ¿Qué hay por abajo, Miguelito? Por abajo nada. Vos sabés que Real está observando el partido. Sentado. Todavía no ha dado ningún tipo de indicaciones. Lo que sí estaban preocupados porque decían que faltaban alcanza pelotas del otro lado. No quieren que haga tiempo la U. ¿Qué temperatura tenemos, Manuel? Usted que es local. Perdóneme que le rompa el esquema, Miguel, pero yo sé que usted siempre es el hombre de la temperatura. Está el señor de Tezano que ha nacido aquí la vuelta. Sí, no. Estaba bien, Titín. Cinco grados como máximo, quizás. Incluso un poco menos a la altura de la cama. La verdad, me está dudando. El pelotazo largo de Michel. Atención, se viene Fabián. Va picando Bravo. Atención, puede ser gol. Ahí está el enganche y puede ser gol. El rebote, señoras y señores. El rebote. La pelota pega en Albarra. Se ha salvado la U. Otra pelota cruzada. Otra pelota a espaldas de los defensores chilenos. Antes tuvo la oportunidad Bravo. Allí está la llegada de De La Mora. Mario Fabián De La Mora. Y la pelota que pega en Albarra. Una nueva posibilidad para el equipo de las Chivas de Guadalajara. La pelota está en Albarra. Y habrá lateral para el equipo mexicano que de contraataque ha tenido chances en las espaldas de los jugadores chilenos. Magallón, que siempre es segundo marcador central, hoy juega como marcador lateral. Luna aparece junto a Reynoso en la saga del equipo de Guadalajara. Olarra está para volver, deberá esperar la orden de Pesota. La pelota la va sacando Ponce. Allí marcado por Seymour. Ya sale la U, 0-0 el partido. Tiene la obligación el equipo mexicano. Te lea Seymour. Por eso Mariano trata de plantear el partido lo más arriba posible. Lo que ocurre es que la localidad de la Universidad de Chile, el aliento de su pública, lo lleva a campo de las Chivas. Y ahora da toda la sensación que el que juega de contra es el equipo mexicano. Pero está obligado el equipo de Chivas a convertir un gol. Allí salía Mitchell. La pelota será para el conjunto mexicano. 0-0 está el partido. Le preocupa a Peluso los espacios que está dejando la Universidad de Chile en el sector derecho. Los gritos son para Contreras y para Rodríguez. Que se vayan con cuidado al ataque. Reynoso. La pelota la aguantaba antes Bravo. Y ya está saliendo Puch. Aquí aparece Olivera empalando esa pelota. Viene para Montilla. Sale Mitchell. Típico de los equipos mexicanos recién. Mitchell, aunque tenía a Reynoso, gente muy cerca, se la dio. Ahora no. Ahora la tira a la mitad de la cancha. El pelotazo largo para la posición del jugador Bravo. Aquí está Baez. Bautista. La empala Bautista. Atención. No podía Marcos Fabián de la Mora. ¿Cuánto hace que no se utiliza este césped? Este campo. Desde que se cerró el estadio, Fernando, hoy se estrella. Está maravilloso. ¿Cuánto hace, Manuel, que se cerró el estadio? Lo marcaba fue en agosto del año pasado. Finales de agosto donde la Universidad de Chile jugó contra Audax Italiano. Que está cerrado este estadio. Casi un año en definitiva. La pelota la va sacando desde el fondo Magallón. Aquí viene Baez. Se va a desprender Mejía. Otro tiro largo para Bautista. Victorino. Mejía. Y Turra. Aquí sale con Rodríguez. Otro pelotazo más para Oliveira. Qué poquitos deja marcando. En el fondo, Las Chivas. La pelota de Michel. Deja los dos centrales con Oliveira. Y como la Universidad de Chile junta mucha gente en la mitad de la cancha, suelta los laterales para que se transformen en volantes el equipo mexicano. Va a sacar esa pelota de Luna. Aquí viene Bravo con el estado Larra. Bautista. Bautista entregándolo para Bravo. Aquí está De la Mora. Otra posibilidad. Otra chance para Chivas. Ambicioso. Que busca el gol que lo serene, que le dé tranquilidad. Bautista antes se manejó con libertad. Aquí la misma tiene De la Mora. Que remata desde afuera. Qué cerquita pasa esa pelota de palo. Va a rechazar ese balón. Va a sacar Pinto. El pelotazo largo de Pinto. Araujo. Aquí está otra vez Marco Fabián de la Mora. Ponce. Iturra. Hay falta de atrás. Sí, señor. Desde abajo. De Bautista. Bautista. El tiro libre que se va haciendo con Seymour. Montilla. Envía la palabra gol al 33.000. Y descargate los mejores juegos. Gol al 33.000. Lávelo, encérelo, bríllelo. Sí, en un solo paso. El champú con cera de Simonis es autobrillante. Hay posición adelantada. ¿Quién es el asistente argentino de allá? El asistente de allí es el señor Gustavo Estiver. De este lado el asistente número uno es el señor Roberto Reta. Va a sacar la pelota Iturra. Ahí viene buscando Puch. Le persigue Magasón. Es tan tentador un pelotazo cruzado en sorpresa porque marca con poquitos miembros. Pero son muchos pelotazos de la Universidad de Chile para Olivera que no entra de los costados hacia claro. Él no entra de los costados hacia adentro, sino que queda paradicto al lado de los centrales. Si vos le tirás, es muy frontal el remate. No te veo, Miguel. ¿Dónde estás? Ahí estás. Perfecto. La pelota de Bautista. No se entendió con Bravo. El que rechace es Olarra. Aquí está Araujo. De la Mora. Mejía. Páez que la está pidiendo. La perdió. Y ya sale Puch. La pelota de Reynoso rebota en Olivera. Para aprovechar esos pelotazos van a tener que picar o Puch o Contreras para ganarle las espaldas a los volantes y sorprender a los dos centrales. Estaba el señor Chandía por allí abajo, ¿no? Sí, sí. Vino a saludar el señor Chandía, sí. Él es el presidente de la Comisión de Árbitros de Chile. Está retirado ya de la actividad pese a que podría haber seguido siendo árbitro local. Y es el comisario de este partido. Muy bien. Saca la pelota Mejía. Buen pelotazo. Atención. Seguiré Bravo. La va entregando por allí para Victorino. Está arriesgando la Universidad de Chile la marca, ¿no? Mejía. Montilla. Allí perseguido por Araujo. Viene con Puch. Buen quite de Magasón. Rojas. Olarra. El tiro largo para Olivera. Reynoso. Va buscando Puch. Buen quite de Ponce. Mejía. De la Mora. Bien Contreras. Sale Rodríguez. Vete Mejía. Bravo. Aquí entregando la pelota para Mejía. De la Mora. Atención. Seymour que lo persigue. Mejía. 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 Tiene con esta la cuarta chance. En lo que se lleva jugado poquito de este primer tiempo. Increíble lo que acaba de perderse Bautista. Sí, Miguel. Las cosas que le dice el Bufo Bautista. Decían que tenía que romper el arco, no acomodarla. Lo tiene que haber sorprendido el taco de Bravo. Pero bueno, uno está para allí verse sorprendido también, ¿no? La pelota la saca Ponce. Atención. Este lado tiene problemas la U. Esta vez ganó Rodríguez. Aquí se viene buscando el argentino. Montillo. La saca Ponce. Insiste, insiste. Por este lado el equipo mexicano. Mejía. 0-0 el partido. Está cerca Bravo. Está cerca. Está cerca el gol. Aquí está Bravo. Tapó el arquero. Y otra vez Pinto, señoras y señores. Le dijimos. Miembro está arriesgando demasiado y sin sentido la U. Allí pica Bravo. Habilitadísimo. Viene el juez de línea argentino que está sobre aquel sector. Ya nos decía uno de los responsables de este club, Carlos Heller, de la Universidad de Chile, que Pintos había sido clave allá con dos atajadas sensacionales. Aquí ya es figura del partido con dos atajadas ante un Bravo que perdió una oportunidad increíble. La pelota la está buscando Olivera. Aquí llega Montillo. Se rebaló. Se rebaló Walter. En el centro igual va. El arquero no estaba. Un susto. La sacó entre Magallón. Mejía ahora. Insiste Rojas. Atención. Aquí se viene con Puch. Pico Olivera. Se mataron entre De Luna y Reynoso. Aquí la reventó Rodríguez. Está dolorido De Luna. CREDIL, el mejor préstamo siempre. El tablero sufre con los rayos del sol. Protégelo con silicona V3 de Simonis. El brillante. Bien, estamos viendo un partido muy atrayente. Muy atrayente. A ver, Montillo. Se resbala Montillo. Se le dobla el tobillo y se pierde. En una cancha que está blanda, que seguramente tiene Rocío Montillo. Por eso no hubo reclamo de los jugadores de la Universidad de Chile. Les apuntábamos. Un partido atrayente. Un jugador de las chivas con un golpe en la cabeza. Que va a ser atendido fuera de los límites del campo de juego. Buenas oportunidades. Aprovechando el desnivel defensivo del equipo chileno. Ha tenido el equipo de Guadalajara. Oportunidades. Ahí está precisamente Chandía. Que tapó Pinto. Va a sacar la pelota, Michel. El partido ceros. Sí. Y Calante se preparan por si no puede seguir De Luna, Mariano. Bien, Miguelito. Va sacando la pelota. Michel. Allí responde Ponce. El balón es de Rodríguez. No la ha pasado bien la U. En 16 minutos que van. Oliveira. Ponce. De la mora la regala. Montillo. Aquí se viene Contreras. Atención, va Oliveira. Viene Puig. Reynoso. Va a sacar esa pelota, Contreras. Contreras. El balón viene para Montillo de volea. Allí aparece Michel. En lo que va del partido, buena tarea de Mejía en la mitad de la gancha. Tiene mucho espacio para jugar porque se retrasan. Iturra y Seymour y él tiene espacios para conducir a las chivas. De la mora. Aquí se viene contra Rodríguez. Va Mejía. Ahí está con libertad Mejía para conducir al equipo mexicano. Báez. Mejía. Otra vez con Báez. Pelea muy atrás la U. Ahí Seymour está pidiendo que se adelanten. Ponce. Bravo. Que se levante, dijo el juez. Va a sacar Ponce, sí. Parece que tiene un poco el codito, Bravo. Allí está Reynosa. Ese que el comisario era Chandía y no... Saca la pelota Reynosa. Exagerate, Miguelito. La estamos viendo. ¿No, Niembro? Sí. Póker Solid algo por Chile. Juega los Free Rolls todas las noches hasta el 20 de agosto. Solo en PokerStars.net. Electro Cables. Caminos de Energía. Volvió de Luna. La pelota la sacó mal Pinto. La va recuperando Ponce. Allí sale de Luna. Saludo grande a Claudio Luna. Recupérese de la operación de la fractura. Mi amigo Claudio. La pelota la va sacando Rodríguez. Así está Contreras. La pelota de De la Mora para Mejía. El pelotazo largo buscando a Baez. La saca Rojas. Puch. Iturra. Allí va Puch. El balón encortada para Oliveira. A buscar Rojas. Atención. Buena jugada. Se viene Iturra. Métase Montillo. Métase. El centro viene para Montillo. Al córner. Ahí tiro de esquina. Salvar Eujo. Ahora sí. A su juego le llamaron a este equipo que de contraataque es peligrosísimo. El que se suelta es uno de los volantes de recuperación. Es Iturra para la llegada de Montillo. Cruza justo, justo el hombre de Chivas. Y es tiro de esquina. El córner que tiene que hacer Montillo. Va a picar a Larra, señores. Centro de Montillo. La pelota rebota en la espalda de De Luna. Mete por allí Rodríguez. Pelea Iturra. La salida es para De La Mora. Aquí Robo Larra. Está solo por la izquierda Montillo. Y Iturra se alivó, pero el rebote en Bravo. Victorino. Y salida para Chivas. Limpia la tapicería sin mojarla. Con espuma limpia tapicería de Simonis. Es muy fácil. 20 minutos. La pelota la va rechazando Victorino. Así responde Magasón. Anticipa Seymour. Bien por Ponce. Acompaña a Bravo. Rodríguez. Bien. Párala. Si no hay, párrala. ¿Qué dice el señor Real? Que paren la pelota. Que no jueguen con tanto ritmo. Que piensen. Los dos están iguales. Va sacando la pelota Mejía. La regalo esta vez. Se la dejaron a Pinta. Es la segunda pelota que pierde Mejía. Que era hasta aquí el conductor el más sereno. El más cerebral en la mitad de la cancha. Antes un cambio de izquierda a derecha. Terminó en Rojas. Esta termina en la nada. Va a sacar esa pelota. Allí Pinto. Otra vez le pegó mal al balón. Otro apurado el arquero, ¿no? De Baez a Bautista. Otra vez con Baez. Hay mucha tensión. Hay mucho nerviosismo. Se juega mucho. Es el pase a la final de la Copa Santander Libertadores. Allí Mejía tocándola para Reynosa. De Luna. La pelota la va peinando Araujo. Seymour. De la Mora. Mejía. Ponce. Parece que quemara la pelota, ¿no? Hasta Reynoso recién comprometía en defensa. Allí va recibiendo Araujo. La pelota la tocaba Bravo con Baez. Aquí está respondiendo Seymour. Bien por Iturra. Seymour. Los advierte Pesota Iturra y a Bautista. Contreras. Iturra. Aquí otra vez Contreras. Olivera. El quito es de Araujo. Reynoso. Ponce. Mejía. La pelota la va sacando Araujo. Allí llega Baez. Magallón. Insiste el lateral hoy. Bautista. Aquí se viene Bautista. Otra vez le queda Baez. Pinto se le escapa. ¡Gol! ¡Gol! De Chivas. Señoras y señores. A los 22 minutos de este primer tiempo Baez. En complicidad esta vez con Pinto que había salvado anteriormente. Pone Chivas 1. La Universidad de Chile 0. Abre el marcador Baez. Es que las Chivas se habían insinuado como el equipo con más apetito. Bautista. El rebote. Baez que le da como viene. Y el hombre que se había transformado en la figura allá y aquí hasta hace un ratito no la puede retener. El remate de Baez. Él que la amortigua. La pelota que pica parece que va a llegar. Y llega cuando ya está dentro del arco. Las Chivas han convertido el gol que necesitaban de visitante. 23 minutos. Gana Chivas 1 a 0. Empareja la serie. Bueno, en caso de hacer un gol. La U por supuesto, ¿no? Pero que este gol de visitante que bien le dice Fernando. Hace que todo huele a paridad. Pero es la victoria lo que prevalece. Gana Chivas 1 a 0. Va a sacar esa pelota Rodríguez. La pelota la busca Ponce. Rodríguez encima. Tiro de esquina. ¡Tiro de esquina! Va a hacer el córner Montilla. ¡Atención! Le va a pegar esa pelota Montilla. A buscar el empate la U. El centro que viene. No podía Olarra. Ahí va Iturra. ¿Le ha tocado ir perdiendo de local a la U en la Copa Libertadores? Averiguame. Sí, sí. Ah, sí. ¿De local? Habilitado. Es perfectamente por el línea. Se viene Bravo. Atención. Ojo con Bautista que está haciendo gran partida. Ahí está De La Mora. Atapó el arquero. Rebate. La saca Saimo. Olivera. Montilla. Está muy solo. Lo persigue Mejía. Sigue Montilla. Alta de Araujo. Tiro libre para la U. Como si le pesara a la Universidad de Chile. El partido. El partido. Como si aquel resultado hubiera sido realmente una carga. Porque se dan muchas situaciones en favor de las Chivas. Una más. Así que Bravo estaba por otro lado. y Mejía llega tarde. El arquero daba una vez más rebote. Era la posibilidad para las Chivas una vez más. Aquí la falta contra Montilla. 25 minutos. Hay tiro libre para la U. Pierde por 1-0. Está pasando la final el equipo mexicano. Atención. Se desespera el técnico uruguayo. Montilla con el tiro libre. Atención. Cono Larra. Juega el distraído con el upside por ahora. Victorino. Aquí se viene Montilla. Bautista. Ojo con este mano a mano. Rujas. Habilitado Contreras. De Luna. El lateral se va haciendo para Montilla. Aquí va el argentino. Contreras. Fue en centro de Contreras. La querida Rodríguez. Ahí saque de arco, dice Pesota. Rodríguez pedía tiro de esquina. Punta Bacena. Punta Bacena. Punta Bacena. Welcomechile.com La guía de viajes online número 1 en información turística del país. La pelota la va sacando Araujo. 26 y medio. Aquí está Ponce. Rebota en Rodríguez. Araujo. Seymour. Contreras. Lateral para Chivas. Se enoja Real con Ponce y Araujo. No quiere que le den libertad a Montilla. Aquí vamos a ver el gol desde otro ángulo. El remate de Baez abajo. El arquero que no puede retener. Y llega tarde en la reacción. Va a buscar la pelota Baez. Epa. Le pegó a él el balón. Fue perdiendo dos veces Mariano en la Universidad de Chile. Jugando como local. En octavo de final contra Alianza. Por 2 a 1. Partido que finalmente igualó 2 a 2. Y contra Flamengo. Partido que finalmente perdió. Perdía 1 a 0. Lo igualó a 1. Perdió 2 a 1. Pero clasificó por goles de visitante. Va buscando la pelota Baez. Avanza Chivas. De buen primer tiempo hasta ahora. La va picando para Bautista. Le picia Victorino. De la Mora. Mejía. Arco. Un vino único despierta una pasión única. Terminó. Pasión Argentina. Póker Solidario por Chile. Juega los free rolls todas las noches hasta el 20 de agosto. Solo en PokerStars.net. Electrocables. Caminos de energía. Allí con la pelota Iturra. El lateral le corresponde a las Chivas. Un detalle que va a tener que corregir la Universidad de Chile. Todos los rebotes son de las Chivas de Guadalajara. Y sabe Fernando que en la banca de la Universidad de Chile. Justamente las instrucciones hacen énfasis en eso. Ojo con la segunda pelota. Le gritan a distintos jugadores. Va a sacar el balón de la Mora. Ahí está Fabián. Mejía. Otra vez con Fabián de la Mora. De Luna. Reynoso. Aquí la pelota para Mejía. Atorando Iturra. Pero muy solo. Ponce. Bautista. La pelota la está buscando Montilla. Aquí está Walter. Va con Mejía. Buen centro. Bien Olivera. Se pasa. La sacó Magallón. Rojas. Aquí va Puch. Mano a mano con Magallón. Insiste Puch. El tiro que va. Ahí tiro de esquina. Dos buenos centros. Uno de Contreras antes. Y ahora casi con la pelota al pie de Montillo. Metiéndolas adentro. Son pelotas dificilísimas. Hasta ahora restan los defensores de Chivas. Demasiado lento Montillo. La quería Contreras solo. Eligió el centro al área. A veremos. Atención. El córner de Montillo. A la carga Olarra. Recordemos que el gol del equipo chileno en México fue un doble cabezazo. El de Olivera viéndolo a Olarra y Olarra cabeceando la pelota al ángulo. Aquí hay una nueva pelota. Arriba. Es Olarra el que va a buscar. El cabezazo se desvía. La pelota la va rechazando Michel. Michel se da lateral para la U. Va a sacar ese balón Rojas. Aquí la busca Oliveira. Viene Puch. Va el petizo. Que había visto adelantado Michel. Pero no para tanto. Saca de meta. Policha y brilla tu auto más rápido. Con ser auto brillante de Simonis. Es fenomenal. La pelota la quiere Bravo. Aquí la va recibiendo De La Mora. A los 30 minutos y medio. Mejía. De La Mora. Allí Fabián tocándola para Ponce. Mejía. Presionó bien Iturra con Seymour. Qué suplentes tiene la U decía Manuel. Aguantame que viene con la pelota Oliveira. Allí va de luna encima. Este es un distintivo. Que Oliveira venga a buscar la pelota tan lejos es por esto. Porque el equipo chileno no tiene precisión. No sale la pelota de la mitad de la cancha. Salvo algún intento de Montillo. Con la fluidez y la claridad necesaria. No se suman Puch y Contreras a las posiciones de Montillo y de Oliveira. Por eso el centro delantero la vino a buscar atrás. Terminó con un pelotazo buscándolo a él. Y él no estaba. Allí Oliveira entregándola para Puch. Se frena ante Magallón. Acá va Contreras. Ahora sí va por la derecha. Y allí va Puch. Hoy muy larga. De La Mora. El toque de Araujo para Bofo. Va en diagonal. Atención buscando Baez. Atención con Baez. La pelota no pasa. Bien por Seymour. La quiso hacer definita Bautista para la diagonal. Todas las hace igual. La quiso hacer definita esta. Seymour. Viene Seymour. La pelota va rebotando en de Luna. Nuevo tiro de esquina para la U. Con empuje la U trata de corregir los errores defensivos. Con muchas ansias y con muchas ganas empieza a volcarse sobre el campo de Chivas. Lo tiene que hacer con más gente. 32 minutos señoras y señores. Le va a pegar Montillo. Van todos los defensas a buscar el empate. Y en el centro para Olarra. Bautista. Olarra. Allí despeja Reynoso. La bajó muy bien De La Mora. Mejor todavía la hizo. Y aquí la terminó mal. Se entusiasmó. Sí. Había hecho una jugada magnífica. Pero desde tan lejos es cierto que Pintos mostró debilidad en el gol de Baez. Pero no le da para tanto. Habrá tarjeta amarilla para Ponce. Basta le dice, ¿no? Sí. Sí. Le dijo que basta y no lo ha molestado. Hay tiro libre para la U, señores. La banca de la U, Mariano, Conde, González, Abarca que son defensas. Ángel Roja, Nelson Pinto que son volantes. Y los delanteros Eduardo Vargas y Diego Rivarola. Montillo no la pierda. Estaba jugado ya Contreras con Rodríguez. Rodríguez. Va con Ponce. Lateral que tiene que hacer Rodríguez. Va a sacar Matías, el jugador argentino. Así se prepara para ese lateral con Oliveira. La pelota de Reynoso. Reventó Ponce. Pidieron mano, ¿eh? Olarra. Si pegó fue casual. Olarra. Pinto. Victorino. Otro pelotazo para Oliveira. Le va Puch por atrás. Le va Puch. Prefiera Contreras. ¡Contreras! ¡Pegó el torresario! ¡Ahí está Puch! Señores, se salva. Le queda Oliveira. ¡Ahí está! ¡Pelea Oliveira! ¡Ah! ¡Se salva Chivas! Lo que pedíamos. Que se adelantara Contreras por la derecha. Así insiste Montillo. El toque con Rodríguez. La falta y el tiro libre para la U. Lo que estaba necesitando Montillo. Que se le acercaran los volantes por afuera. Tanto Puch por un lado como Contreras por el otro. Aquí está. Dentro del área. El arquero alcanza a Rosarra. La pelota que pega en el travesaño. La chance para la Universidad. Que con mucho hambre busca el empate. Señoras y señores. Es un buen momento para la U. 34 y medio. ¡Montillo! Empujando cargaban. Le queda Puch. No tiene perfil. Y así se encerró. El peor momento de Chivas en el partido. Porque se desprenden los volantes. Puch y Contreras acompañan a Montillo. Acompañan a Oliveira. Estuvo cerca del empate el equipo chileno. Hay falta defensiva. Retrocede bien el árbitro. Pesota contra Araujo. Tiro libre para Chivas. Debe insistir. Debe insistir. El equipo. Aquí está el remate. De Contreras. Debe insistir el equipo chileno. Con la subida de Contreras y de Puch. Es cierto. Las Chivas de Guadalajara dejan muy abiertos a De La Mora. Sube Ponce por este costado. Tienen que estar atentos en el retorno. Pero tienen que soltar a los de afuera. El equipo chileno tiene que acompañar mucho más a Oliveira. Saca la pelota Reynoso. Allí la baja Bravo. No podía Bautista. Le queda Victorino. Ahí pico Contreras otra vez. El pelotazo para Puch. Cabeció para atrás. La entregó Baez. Bravo. Magallón. Se viene el defensa. Aquí está Mejía. El cambio para Bautista. Sale a buscar los rojas. Alguien que le haga sombra a Mejía también. Les conduce el partido desde la mitad de la cancha. La pelota la saca Iturra. Allí levanta Magallón. Olarra. Salida para Chivas. Policha y brilla tu auto más rápido. Con ser autobillante de Simonix. Es fenomenal. Sí, Simonix. La pelota es de Iturra. La perdieron. Va Magallón. La volvieron a perder. Insiste igual Magallón. Bien por Rojas. Iturra. Allí sale Iturra. La pelota para Oliveira. La aguantó con Seymour. Otro tiro largo para que vaya Contreras. Va Contreras con Ponce. Hay salida para la U. Pero lo obliga tanto a Ponce como a De La Mora a tener que ir a defender esa subida de Contreras. Estamos viendo una linda semifinal aquí en Santiago. Gana Chivas por 1-0. Hay córner para la U. Se viene el equipo chileno a buscar el empate. Treinta y siete minutos. Siempre van los mismos. Victorino, Larra, Rodríguez. Centro que va a Atravesario. Se lo pierde, señores, Olarra. La chance para la U. Otra posibilidad de empate. Con qué facilidad gana la Universidad de Chile. Otra vez, Olarra. Un gran centro de Montillo. Otra vez el travesaño. Y otro centro para Olarra. La bajó. Ahí está. La pellizcaba. Pero no podía. Puch. Sale Michel. Hace méritos la Universidad de Chile para empatar el partido. Olarra le revienta el travesaño a Michel. Que esta vez no la puede tocar. Saca Michel. Saca Michel. Qué linda semifinal estamos viendo, señores. Devuelve Victorino. Así Mejía. A tomar aire de la mora. Mejía. De la mora. ¿Qué edad tiene Mejía, Miguel? Mejía tiene 22 años. A sacar Ponce. Ahí está Reynoso. El pelotazo largo para Baez. Rojas. Iturra. Con el alaujo. Se pasa Reynoso. Aquí viene Oliveira. Habilitación para Puch. Se lo va a empatar la U me parece. Atención. Aquí está Puch. El centro viene. Señores, no se puede creer lo que acaban de perderse entre Montillo y Oliveira. Otra vez una nueva chance de un equipo que se decidió a soltar la gente que tenía frenada atrás. Ahora sí se quedan Seymour e Iturra para controlar. Pero va Puch, como en este caso, para tirar el centro. Llegan Montillo y Oliveira. El argentino la cabecea por arriba del travesaño. Oportunidades que se suceden, como en el comienzo para Chivas. Ahora para la universidad. Saca la pelota el arquero Michel. Ahí está Victorino. Ahí viene Oliveira. Importante de pivoto Oliveira. Aquí está Montillo. Sigue Walter Montillo. Lo manotean. Viene Contreras. Michel. Seymour. Michel. Ahora sí le rodea el área. Con Puch por izquierda, con Contreras por derecha. Hacen un desgaste impresionante los dos volantes de salida del equipo chileno. Y se crean situaciones frente a Michel. La deja corta Iturra. Aguantame que viene Bravo. Aquí está recibiendo. Gran primer tiempo tenemos. Aquí va Bautista. Demasiado estático. Para cubrir esa pelota la saca Rodríguez. No, hablaba de la edad de Mejía. 22 años. Porque son promovidos muy jóvenes los jugadores de las Chivas. Sabemos que las Chivas de Guadalajara tienen todos jugadores nacidos en México. No compran extranjeros. Y promueven rápidamente jugadores jóvenes. Con 22 años parece un veterano Mejía. La pelota la va sacando Reynoso. Gana Chivas 1-0. Así como en el 0-0 merecía estar ganando la Chivas. Le digo. Ha hecho mérito la Uya para empatarlo. Largo. Ponce. Mejía. Va a buscar la pelota Bravo. Anticipa Olarra. Bautista. ¡Uy! Plancha. Sin querer dice el árbitro de Seymour. A ver, veamos. Cae sobre la rodilla del bofo. Llegaba a destiempo Seymour. Sin intención de dañar. La pelota la va sacando de Luna. Aquí la tiene Fabián. Fabián de la Mora. A buscar Magallón. Ahí lateral para U. Llegó Reflexo Rinde 2. Pagas un litro y llevas dos. Antilla. ¿Cuánto más pregunta, amigo mío? 41. Se quejaba Bravo. Y se toma el rostro Olarra. A recibir esa pelota Rodríguez. Contreras. La pudo pararla. Aquí Ponce. Contreras. Tela Mora. Va contra Seymour. Iturra. Rodríguez. Contreras. Pega en Ponce. Ahí infracción. Lo manoteó. Y es tiro libre para Chivas. La salida de Ponce y lo tomaba el hombre de Chile. A sacar la pelota Reynoso entrega el balón para Ponce. Aquí está respondiendo Contreras. Aquí está respondiendo Contreras. Mejía. ¡Upa! Se confundieron entre los de la U. Zafor Rojas. Pero la dejó muerta. Atención. Atención. Viene Bautista. Babáez. Centro para el bofo Bautista. Atento Victorino. Puch. Aquí jugándola con Olarra. Otro pelotazo para Oliveira. Reynoso. Seymour. Montillo. Rodríguez. Montillo. Tiene que retroceder Pesota. Hay un correcto arbitraje de Sergio Pesota. Primera amarilla del partido para Bravo. Va a sacar la pelota Victorino. 43 minutos se van a cumplir. Bravo también está jugando al igual que Montillo sus últimos partidos en Chivas. Sí, hasta que dure la participación de la Chivas porque fue vendido al Kansas. Pelota para Oliveira. Jugó al pique. Atento igual estaba Michel. Gana y gana Oliveira allá arriba, ¿no? Sí, completá Miguel. Eso, Fernando, fue vendido al Kansas del fútbol norteamericano. ¿Qué equipo español hizo? ¿La Coruña? ¿Qué equipo hizo de España Bravo? Bravo, Bravo, Bravo. Hizo la Coruña. Exactamente. La Coruña, Tigres y Chivas. Está rechazando la pelota Michel. Allí estaba Dila Mora. Gana Rodríguez. Lateral para el conjunto mexicano. 43 y medio. Y por abajo que Manuel. Piven pressing en la mitad de la cancha. Sobre todo a José Contreras que se sume a lo que hacen Seymour e Iturro. La pelota será de Victorino. Allí enviándola, pero es de Mejía. Rodríguez. Contreras. La estiraron por ese lado y saca Ponce. Aquí responde Contreras. Montillo. Insiste Walter. Falta. Le arrastraron la pierna. Sí, señor. Sí, Dila Mora. Le arrastraron la pierna a Montillo. Tiro libre para la U. Ahí la tenés. Tiro libre para la U. Que si se quedan del gol para acá, merece empatar. Si quieren ver el primer tiempo del gol para allá, para el comienzo. El 1-0 le quedaba bien a la Chivas. Pero la U. La U va y ha merecido empatar el partido. 44 minutos 20. Centro de Montillo. Esto es Córmer, ¿eh? Sí, señor. Tiro de esquina. Se va a jugar hasta el minuto 46. A otra pelota detenida. De un centro así llegó el cabezazo de Olarra, que se estrelló en el travesaño. Allí va Montillo. Insiste la U buscando el gol. Centro muy bombeado. No podía Olarra. Está buscando Iturra. De la Mora. Baez. Mejía. La cambió Magallón. Mejía, sí, señor. Aquí estaba. Pero vuelve Victorino. Contreras. Montillo. Allí va con Ponce. Es la última, señores. Viene Walter. Insiste Montillo para Oliveira. Responde Araujo. Ponce. Seymour. Sigue Seymour. La saca Ponce. Contreras. Contreras con lo que pudo. Saca de Luna. Se va a terminar el primer tiempo. Iturra. Olarra. Pica Rojas. Pero quédese Rojas porque si no va a estar en upside. El centro de Olarra para Oliveira. Peina de Luna. Otra vez Montillo. Se termina el primer tiempo. Insiste Walter. Puede empatar el partido. Veremos. Montillo. Montillo. Tampo. Topo Mitchell, señoras y señores. No hay tiempo para el córner. Se acaba de salvar la Chivas. Fenomenal. Ha jugado esta parte también Montilla. Fenomenal el primer tiempo realmente que hemos visto. Acciones de riesgo en las dos vallas. Un gol para las Chivas. Un resultado que no es justo. Es poco un gol. Tantas situaciones se plantearon. Las que tuvo el equipo mexicano en el comienzo. Todas las de Universidad de Chile después. Remates en los palos. Y esta tajada final espectacular de Mitchell. Para ponerle broche de oro a un primer tiempo. Fantástico que estamos viendo aquí en el Estadio Nacional. Sin duda, señores. Así se retira la U. Se va a las Chivas. Señoras y señores. Hasta el momento el finalista es el equipo mexicano. Le gana a la Universidad. Por un tanto contra cero. Pausa. Y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Banco Santander, patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores, presenta este partido. Santander, tu pasión no cambia, la nuestra tampoco. ¡Gracias! Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Argentina. Secretaría de Turismo de la Nación. Mariano, ¿qué vas a hacer el próximo 18 de agosto? Sí, pero falta tanto. Yo no sé, la verdad, porque falta una eternidad. Mirá que futbolsantander.com te lleva a la final de la Copa Santander Libertadores, ¿sabías? Sí, pero ¿todo pago? Todo, pasaje a donde sea, estadía para dos. Metete ya en futbolsantander.com, registrate y jugá y ganá. Entonces, futbolsantander.com, me registro y nada más. Nada más. Mirá que sencillo. Señores, va a comenzar el segundo tiempo, sí, Manuel. Se produjo un cambio en la Universidad de Chile, se retiró. Camiseta 22, José Contreras. Ingresó con la 7, Diego Rivarola. No hay modificaciones en Chivas de Guadalajara. ¿Cómo venimos de temperatura? Bajando, ¿ah? Un grado por lo menos bajó, estamos en 4. Montillo le dice al banco de suplentes, atención con las pelotas, rapidito devolverla. Señoras y señores, el segundo tiempo en marcha. 1-0 gana Chivas y es finalista por ahora de la Santander Libertadores. El pelotazo de Reynoso. No podía Bautista con Iturra. Rivarola, Ponce. Allí aparece De La Mora. Marcado primero por Puch y ahora por Rodríguez. Puch en la derecha, en la posición de Contreras. Va a sacar Iturra. Amor Estados en la noche. Manuel. En la Universidad de Chile no hay nadie con tarjetas. Omar Bravo en Chivas. Gracias, compañero. ¿Y tu socio? Buenos Aires. Buenos Aires. Cuidando el programa. Va a buscar la pelota Rodríguez. Mañana un programa tremendo, me dijeron, ¿no? Un buen programa. Hoy también con la visita del Vichy Gorghi. El pienso muy bueno. Va a sacar la pelota. ¡Uy, uy, uy! Entró un perrito. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Toda una novedad, ¿no? El perrito. Sí. ¡Este se mantiene acá, ¿eh? Se mantiene. Con las remodelaciones. Se ve que es varoncito, ¿eh? Pero siempre entra este perro, ¿eh? Van variando, van variando. Sí, van variando. Pero siempre tenemos la presencia de... Es un clásico del fútbol chileno. Sí, 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 sí. Pero es cábala, ¿no? No sé. Lo increíble es que es tan difícil ingresar por los controles. El perrito pasa siempre. La pelota se la va dejando Bautista y es salida para la U. Va sacando la pelota. Rodríguez. Ahí está Puch. Mete con Reynoso. Gana y pega en Seymour. Otra vez con Puch. Insiste. Mano. Ah, me había cobrado mano, me parecía. Pero no estuvo muy... Diligente y rápido, ¿no? Sí. No, no, no. Ha dirigido muy bien Pesota el primer tiempo, ¿eh? Es que se dio porque los futbolistas se dedicaron a jugar y nos brindaron un primer tiempo espectacular. Jugá tranquilo, le dice Pesota Rivarola. El pelotazo. Le sacaron la venda de Luna. La vuelta la está buscando. Retrasado Rivarola. Aquí la tiene Rojas. La pelota para Victorino. Allí está saliendo Rodríguez. La busca Puch. Marca Ponce. Mete Puch. Rebota en Rodríguez. Ponce. De Luna. Victorino. Iturra. Ahí va contra dos. Y sale bien con Rojas. Devuelve Magallón. Olarra. Rivarola. Iturra. Seymour. La gente empieza a apurar a la U. Pierde 1-0. Olivera. Buen primer tiempo tuvo. Mete el flaco. Ponce. Aquí arriesga dejándola picar Olarra. Se abrima Bautista. Olarra. Seymour. No podía ahora ojo. Mejía. Si la cruza, ojo con De La Mora. Báez. Bravo. Aquí el autor del gol. Rojas. ¿Sabés a quién se parece Mejía? Jugando a Baneas. El ex jugador de... En los movimientos, en los gestos. Allí la regala Rodríguez. La pelota la va sacando De La Mora con Bautista. Mejía. Acordate cuando estuvimos con Mejía en cancha de Vélez. Sí, sí. Era el que hacía todo con pelota parada. Cambiaba de frente permanentemente. Pasa mucho por él. En el primer tiempo me dio toda la sensación que parecía el mejor Astrada de River. Nada que ver físicamente. Pero digo, la claridad conceptual. La manera de tocar. La manera de distribuir el juego. Sí, los pelos de Estrada en aquella época, ¿no? No, correcto. Pero es un joven. El pibe tiene 22 años. No juega. Parece un veterano. No huele, no huele, no huele. Es de la generación dorada. Es del equipo que fue a Perú. Sí, señor. Aguanta que viene el bojo. Bautista lo dejaron girar a colocar. Le encanta hacer todo con delicadeza a Bautista. Sí, se toma tiempo, ¿no? Sí, señor. Y además, busca con estilo definir la situación. Va sacando la pelota por allí. Le pega largo. Pinto, Rivarola para Olivera. La devolución es desde Luna. Ahí está Bautista con Olarra. Rojas pone bien el cuerpo, bravo. Para mí. No había sido infracción. Pero sacará por allí Victorino. La salida para la U. La busca Seymour. Avanza la U. Viene Montilla. Que terminó bien el primer tiempo. Ahí está Walter. Seymour. Sigue Seymour. Atención. Nada. Somos el vino que más medallas de oro ganó en el 2009. Terminó. Pasión Argentina. Póker Solidario por Chile. Juega a los Free Rolls todas las noches hasta el 20 de agosto. Solo en PokerStars.net. La pelota la va tomando Bravo. Está habilitado. Se viene. Señores, se lo pierde De la Mora. Se lo pierde De la Mora con Pinto que achicó rápido. Se salva la U ahora. No se enoje Bravo porque Bravo le reclama a De la Mora una jugada extraordinaria. Qué remate. Qué aparición otra vez de Pinto. Clave. Pudo haber cometido un error en el gol. Pudo haber tenido algo que ver con aquel tanto de las chivas. Pero un arquero que tapa y tapa. Hay tiro de esquina. Atención. El centro que viene la peinaron. En el primer palo. ¿Quién fue Magallón? Sí. Seque de arco. La pelota que, cabeceada por Magallón, se va por arriba del travesaño. Sin que participe esta vez Pinto. Rivarola y la pelota. Sale la U. Es el comienzo del segundo tiempo. Seis minutos cuarenta. Mete Seymour. La saca el jugador Baez. Allí va De la Mora. Tuvo dos chances Chivas en el comienzo del segundo tiempo. Muy claritas. Va buscando Ponce. Allí pudo encimar Olarra Bautista. Barraez lo cambió de posición hace un ratito el técnico real. Está fastidioso Montillo, Manuel. ¿Qué le pasa acá? No le gusta jugar de volante por izquierda. Con la salida de Contreras se rearmó a la mitad de la cancha. Y a Montillo no le gusta para nada estar cumpliendo labores defensivas. Qué gestos le hace a Peluso, ¿no? Exacto. Claro, como sacame de acá, ¿no? Sí, sí. Como que tenía más participación cuando tomaba la pelota detrás de Oliveira, pero por la derecha, ¿no? Claro, la derecha estaba cómoda. Y ahí lo metieron a Puch. Bueno. Va a sacar esa pelota Reynoso. Yo entiendo que tiene que ser más ambicioso, que tiene que poner más hombres de punta, pero todo a Contreras no lo sacaba. Aquí se viene Montillo. La perdió Walter. Se le complica la cancha de este lado a Montillo y se fastidia. Y más por lo que fastidia, se te cierra la cabeza, ¿no? Claro, además. La pelota la tiene que devolver Magallón. Te digo que contagia a sus compañeros, porque ya varios han mirado de reojo al banco de sus lentes. Va sacando Larra, Seymour. Aquí aparece Rojas. Ribarola, muy atrás. Otra vez con Rojas. Montillo. La perdió Montillo solito. Regalo y sale Mejía. Baez. Atención que son cuatro contra cuatro. Viene el centro malo. Rodríguez. Evitó el córner, no. Tiro de esquina, dice en línea. Ahí córner para... La Chivas. Enojado Bravo con Baez por el centro que tiró. Bravo se enoja con todos, ¿eh? Recordemos el partido de ida también, las discusiones que tuvo con Bautista y con el resto de los compañeros en los que participó Ponce también. El córner que va. No apareció todavía la U. ¿Qué le muestra? Le va a pegar de la mora. Atención, va Fabián. Centro que para Bautista. Ganó Rojas. Allí está Baez. Otra vez Fabián de la Mora. Ojo con Magallón. Viene el centro. Magallón. Se muere aquí la Magallón. Gol. 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 De Chivas. Lo hizo Magallón. A los nueve minutos y medio del segundo tiempo, señores. Aumenta la cuestión aquí en Santiago. Las Chivas 2. Universidad de Chile 0. Magallón lo hizo. Qué complicadas son las pelotas que llegan por arriba. Le pasó a las Chivas en el primer tiempo. Aquellos cabezazos de Olarra. Esta vez Magallón. El arquero que hace un último esfuerzo. Resta la pelota casi sobre la línea. Y Magallón que viene entrando a lo Arellano. Arellano le pegó así en el partido de ida. En la Azteca pone a las Chivas. Inesperadamente para los chilenos. 2 a 0 arriba. Tiene que hacer tres goles. Ahora el equipo de la Universidad. La pelota, la voz, Capuch. Ahí está saliendo Rodríguez. La pelota le corresponde. Porque el empate 2 a 2 favorece al equipo mexicano. Señor. Envía la palabra gol al 33.000. Y descargate los mejores juegos. Gol al 33.000. Lávelo, encérelo, bríllelo. Sí, en un solo paso. El champú con zona de Simonis es autobrillante. Va sacando la pelota a la salida Iturra. Gana las Chivas. 2 a 0. Ahí está Seymour. La pelota es de Mejía. Va recibiendo Magallón. Que decíamos el otro día era la Azteca. Magallón lo conocimos cuando era lateral izquierda en las Chivas. Está jugando de central. Además de ser hombre de selección. Hoy es lateral derecho. La verdad. Interesante. No quedó tiene Magallón. Magallón tiene 28 años. Seymour. Mejía con él. Otro buen partido, insistimos, de Mejía. Bautista. Allí devuelve Iturra. Mejía es el que recibe todas las indicaciones del técnico. Es el que maneja el equipo dentro de la cancha, Mariano. Amarilla o no. Tiro libre simplemente para la U. Me parece que Montillo decidió irse por su cuenta aquí al costado para tomar la pelota. Para encontrarse con ella. Y yo no quiero ser malo. Fue Montillo el que perdió la pelota acá a la izquierda. Y vino la jugada del pelotazo, el córner. Y ahí no salió más del área en un segundo el equipo chileno. Se quejó Montillo en esa acción que le habían metido en el tobillo. Se quedó lamentándose. Y después había que ver el gesto de Montillo cuando hizo el gol. Dándole espaldas al arco chileno. Quedó hincado mirando al arquero de las chivas. Señoras y señores. Hasta ahora finalista es el equipo mexicano. Y la semana que viene es en México. Sí, señor. Manuel, están charlando mucho Peluso y su ayudante. Mucho, señalando la cancha. En momentos en que Montillo se fue directamente a la derecha a jugar. Sí, están tratando de rearmar el medio campo. Que perdió totalmente la recuperación. Con la modificación que se realizó en el segundo tiempo. Probablemente venga un cambio luego en la Universidad de Chile. La pelota la está buscando Montillo. La perdió solo otra vez. Allí saca Ponce. Peluso llegó a semifinales en la anterior Copa Nacional. Así es. De Montevideo. Sí. Y donde dirigía, por ejemplo, a Mauricio Victorino. Y también a Álvaro Fernández. Aquí se viene Montillo. Se esfuerza y es córner. La tira Mejía. Habrá tiro de esquina para la U. Salvo la parte de detrás de un arco. Está en silencio el Estadio Nacional. Repleto por hinchas de la U. Señoras y señores. A ver si puedo descontar el conjunto chileno. Entran todos. Allí va. Montillo. Saca el bofo Bautista. Seymour. Bautista. De la Mora. Seymour. Rojas. Barri Barola. Centro para Olivera. Sale el arquero Michel. Aquí está buscando Puch. Debió meterla de volea. El centro de Puch. La bajó Rivarola. El despeje. Saca Rodríguez. Olarra. Viene Victorino. La pelota queda por allí. Ponce la deja corta. Y hay un contraataque. Si sale. Ahora salvo la U. Insiste por allí Montillo. Atención. Centro de Rivarola. No podía Victorino. El despeje de Magallón. Saca Ponce y rebota en Rivarola. Lateral para el equipo mexicano. Allí pidió la falta, ¿no? Aquí estamos viendo el gol. El arquero que hace un último esfuerzo. Magallón que entra por delante de Rodríguez. Aquí va el centro. Cabezazo. Y el gol en la remetida del jugador mexicano. Ataca, señores, Rivarola. Falta. Lo va Renegía. Tiro libre para la U. 15 minutos. Del segundo tiempo. En la jugada anterior fue amonestado del amor a Mariano. Atención. Le va a pegar Montillo. ¿Tiene goles de tiro libre, Montillo? Manuel. En esta temporada, ¿no? Pero es un hombre de hacer goles de tiro libre. No. No necesariamente. El que era el especialista hasta que se fue a mitad de año, era Marco Estrada. Ah, claro. Yurda. Se va a adelantar Montillo. Busca de... Rojas no tiene marca, ¿eh? Ojo que Rojas no tiene marca. Atención. Montillo. Desvío. Ahí tiró de esquina. Se tira a Bautista. Le va a pegar a la pelota Montillo. Se queda a vivir Bautista. Pesota no le cree. Por eso lo levanta. Atención. Allí va Montillo. El córner. La peina Victorino. La sacó Baez. Seymour. Otra vez para Montillo. Atención que se viene todo de la U. Mete Montillo. La busca Victorino. La bajó. El despeje. Y ahora son tres contra Upaz. Alboiturra. Ponce. Lateral para el equipo mexicano. ¿Quién se viene? Es Ángel Rojas el que va a ingresar. Tiene un cambio táctico importante en la Universidad de Chile. Vamos a ver quién se retira. ¿Por qué lo marcas como importante? Porque le dio muchas instrucciones a Rojas. En reubicación de su compañero. Aguantame, aguantame, aguantame. Le pega Seymour. Reynoso. Así está metiendo otra vez Puch. Rojas. Rivarola. Reynoso apurado. Así gana Olarra. Porque se va a ir José Rojas. Que es defensa. E ingresa un volante. Ángel Rojas. Vamos a ver cómo se para la Universidad de Chile. Está haciendo esta modificación. Ahora te quiero ver. Tres en el fondo. Y ahora hay que marcar con tres. Con Rodríguez. Con Victorino por el medio. Y con Olarra bien tirado a la izquierda. Qué pelotazo se ponió Báez. Es córner. Lateral. En el banderín del córner. Lo mató el pelotazo del propio compañero. Un golpazo impresionante. Horrible. Qué horrible. Porque sale. Corto. Lo empuja. Y le da a menos de un metro. Puch lo empujaba. Al adutor del gol. Del primero de los goles. Y quedó mareado. La pelota ya la tiene Puch. La recibe el otro Rojas. Y la perdió. Está frío. Saca Mejía. Magallón. La pelota rosa en Rojas. Olarra. Aquí está Rodríguez. ¿Dónde está Victorino? Ah, está de nueve allá. Iturra. Ahí está tocando la pelota. En la salida de Rivarola. Iturra. Aquí se viene con el Barolo Larra. Aparece Puch. Atención. Está solo. No lo vieron a Montillo. Prefiero al centro. Viene Oliveira. La bajó. Exigido. Y a partir de ahora veremos cada contraataque que pueda prosperar de las chivas con peligro de gol. Es que por momentos van a quedar tres contra tres. Está Iturra ahora. Victorino finalmente se quedó como centro delantero. Victorino se quedó en el ataque. Iturra a defender con Rodríguez de Líbero. Y con Olarra marcando todo el costado izquierdo de la defensa. Allí sacando la pelota Seymour. Le salió cerradito. Y sale Michel. A ver si vuelve Victorino a la posición defensiva. Y le pide a Grito muy fuerte. Peluso que vuelva. Mauricio. Mauricio que vuelva a ocupar su posición de Líbero. Está en el ciento por ciento de la condición física Victorino. O jugó porque tiene un corazón gigante. Yo te diría que la segunda opción. La pelota la saca Iturra. Allí responde Rojas. Va con Seymour. Iturra. Estamos llegando a los 20 minutos. Volvió Victorino a la posición defensiva. Rojas. Está buscando la pelota la salida otra vez Puch. Está solo por el medio Montillo. No se la tiran. Ahí va Victorino otra vez. La pelota la recibe Rojas. A pedir de Chivas cada contraataque. Insistimos. Aunque todavía no prosperó en ninguno. ¿El problema de Victorino es en el tobillo izquierdo? Sí. Tuvo a Gilsen en el entrenamiento de ayer. Clarísimo. Porque recién iba en puntas de pie y cada vez que apoyaba todo el pie, hacía un gesto como deteniéndose. A Victorino recién le gritaban que vuelva. Se fue solito Victorino. Y viene Bautista. Señores, tres contra dos y nace el tercero. Viene Bautista. Aquí está Páez Bautista. Aquí está Páez Bautista. Tapó el arquero. Qué fiolo ese. Sí se la... Si abre las piernas sigue Bravo. Si la toca para Bravo. Si la toca para Bravo, está Bravo. El Bravo es él. Qué remate de zurda. Livianito. Es inteligente para jugar. Olarra le dice a dónde va. Y Victorino le hizo un gesto al técnico. Qué poco le importó que no se vaya al ataque. Ve qué le dice. ¿Qué le está diciendo? A ver qué le dice. Le hace... Vamos perdiendo 2-0. El partido está allá. Eso fue claramente el gesto que le hace a Victorino. Señoras y señores. Se viene la U. 21 minutos. Atención. Gana Chiva 2-0. Tiene que hacer tres goles la U. No le sirve un empate 2-2. Va al centro. Va a la peinada por allí. Rivarola. Credil. El mejor préstamo siempre. El tablero sufre con los rayos del sol. Protégelo con silicona V3 de Simonis. El brillante. Simonis. Llegó reflejo rinde 2. Pagas un litro y llevas dos. ¿Vos sabés qué Real le pide a Báez? Que no baje. Que no venga. Que se quede arriba. Con el bofo y también con Bravo. Con todo respeto, Manuel. Usted que conoce el ambiente. ¿Sí? Si terminó tan bien la U de Chile arrinconando con un esquema a las chivas. ¿Por qué sacó a Contreras? Lo estuvo recriminando durante toda la primera fracción que no colaboraba como él quería. Me refiero a Peluso. En la recuperación. Pero fue uno de los jugadores claves. El del remate en el travesaño. La llegada. Cuando empezaron a soltarse los volantes. Fue Contreras. Sacó centros impresionantes. Por allí en la marca. En el retroceso. Tuvo algunas dificultades. Pero el equipo tenía que ir a buscar el empate. Terminó acorralándolo. La atajada final de Mitchell. Al remate de Montillo. Fue impresionante. Terminó muy arriba la Universidad de Chile. Se descompaginó en el comienzo del segundo tiempo. Bautista entregándola para Báez. Quiere el gol. Bravo. Bravo. Ojo que está offside. Ahora no. Centro que viene para Bravo. La pelota la tiene que sacar Rojas. Y como en el Azteca el otro día también lo sacó Contreras. Y yo le dije. Se están mirando algunos jugadores. Centro que va. Sacaba esa pelota Victorino. Cuando contraataca llega con cuatro chivas. Dos bien abiertos. Y Bravo por delante de Bautista. Pero Bautista también para apoyar. Va a sacar esa pelota Victorino. Aquí está buscando Puch. Está totalmente desordenado este equipo ahora. Entendible, claro, pero desordenado. Montillo. La pelota va rebotando en Magallón. No salió limpito. El jugador Báez. Está llegando a la final. El conjunto mexicano. Aquí se viene Montillo. La pelota al córner. Tocada por Magallón. Le va a pegar Montillo. Lo esperan a Larra y a Victorino. Atención. Allí se adelanta Montillo. Solo Victorino. ¡Gol a la línea! Salva Ponce en la línea, señores. Era gol de Victorino. Iturra. Iturra. ¡Fuera, fuera! Allí sacando la pelota para Bautista. La gente le está reclamando a los jugadores. Se mojen la camiseta, por favor. Aquí se viene con la pelota Puch. Va a sacar ese balón. En la salida el arquero Pinto. Con Rodríguez. Con Rojas. El pelotazo que va para Oliveira. Oliveira que no participó casi del segundo tiempo. Es que no le conviene al equipo chileno tirar centros frontales a la cabeza de Reynoso. En el primer tiempo había llegado agrediendo con Contreras y con Puch. Señoras y señores, el centro que viene para el tercero, Salva Rodríguez. La pelota será de Seymour. Así se juega el partido para la UD. Partido. Quebrado. Delanteros y defensores. Sin mitad de cancha casi ya. Iturra. Hay patriadas como la de Victorino. Que se ha decidido a jugar como centro delantero. Ya les explicaba Manuel de Tesanos. Le dijo al entrenador. Estamos perdiendo 2 a 0. Tengo que ir allí. Por más que el entrenador le pedía que fuera defensor. Montilla. Olarra. Centro de Olarra. Reynoso que no podía. Allí está buscando la pelota Puch. Ribarola. Era para Seymour. No ese taco. Ponce. Aquí viene Bravo. Mano a mano con Iturra. Si lo espera Ponce se arma al lío. Bravo. Ya le pasó Ponce. Va a recibir Magallón. Aquí está Mejía. Se desprende de la mora. Mejía. Rebote. Evitando el corner pinta. Allí saca Pinto. La pelota para Olivera. A buscarla Rivarola. Reynoso. Olivera. La perdió con Magallón. Atento Puch. Olarra. Le quita Bautista. Bautista. El árbitro no vio la falta entonces. Bautista que cambia de frente. Victorino que cierra. Domina Pinta. El tiro largo que va Reynoso. Hay que parar el partido. Tomar de la rodilla izquierda creo Larra. Aquí vemos en el momento en que quiere sacar el pase de zurda. Lo tocan desde atrás. Es el bofo. No, pero no fue Magallón. Lo tomó arriba Mariano. No fue abajo. Lo tomó con la mano derecha arriba. Electrocables. Caminos de energía. Interpatagonia.com El sitio más visitado de la Patagonia. Un vino único despierta una pasión única. Terminó. Pasión Argentina. Póker Solidario por Chile. Juega los free rolls todas las noches hasta el 20 de agosto. Solo en PokerStars.net. Electrocables. Caminos de energía. Allí está Vargas por ingresar. Este es uno de los tantos tiros de esquina en los que ganó la Universidad de Chile. Aquí Victorino con mucha libertad. Y saca Ponce en la línea del área. Se fue Olarra nomás, ¿no? Ataca Baez. Se viene Baez. Pinto se queda con la pelota. Lesionará la rodilla, supongo, ¿no? Se lo llevan, che. Se lo llevan directamente para el vestuario. Es que le puntea la pelota a Bautista. Y le termina pegando Olarra a Bautista. Y ahí sufre lo que ahora está padeciendo, ¿no? Se lo van a llevar directamente al hospital. Me da la impresión porque están abriendo las barreras de contención. Sí, sí, porque aparte Olarra se dio cuenta inmediatamente que algo feo le pasó. Una lástima para él. Eduardo Vargas con la 17. Delantero listo para ingresar. Lo elegimos la figura del partido Olarra en el Distrito Federal. Está buscando la pelota Iturra. Falta en ataque parecida contra los talones. Correcto el árbitro. Tiene que ser tiro libre para la U. Ya lo hizo Iturra. Lo llevan al vestuario, Mariano. Sí, sí. Una pena, ¿eh? Ingresó Vargas. Allí en la cancha está Porro Larra. Saca Rodríguez. Aquí buscando a Olivera. Olivera. Tiro de meta. Limpia la tapicería sin mojarla. Con espuma limpia tapicería de Simoni. Es muy fácil. Simoni. Llegó en este corrín de dos. Pagas un litro y llevas dos. La pelota la va rechazando. Michel ya la tomó y la desperdició Vargas. Está buscando la salida de la Mora. La pelota. La pelota la quiere Puch. Está buscando Olivera. Busca descontar. Atención. Viene Vargas. Tapó Michel. Qué figura ha sido Michel, ¿eh? Muy bien el primer tiempo. Pocas en el segundo, pero también buenas. Lateral que va haciendo Olivera. Allí está tocando la pelota. Puch con Olivera. Perdón, Rojas con Olivera. Este con Rodríguez. Aquí la quiere Rivarola. Hacia atrás al aujo. Hacia adelante le pega Baez. Rodríguez. Rojas. Iturra. Victorino. La pelota la está buscando Montilla. Se viene Montilla. Aquí está Seymour. Quiere el gol. El centro que viene para Olivera. No puede. Rebote. Ahí está Rivarola. Antes Mejía. Y ahora sale Araujo. Bautista. Si la cambia de frente, solo de la Mora. Araujo. Victorino. Si Bautista fuese un poco más rápido. Esto es un escándalo de goles. Ahora Bautista tenía razón. Esta se enojó. Se la dejó al volante para que se la volviera a tocar a él, que estaba libre. Y cruzó un pelotazo de 40 metros. Tanto esfuerzo para cuidarla, para retenerla. Ahí está buscando Olivera. Mejía. 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 Trabo y ganó. Las salidas de Magallón. Bautista. Lo marcaba Olivera. Baez. La pelota da Empe Sota. Sale Araujo. Olivera Rivarola que algo le dice a Bautista Olivera va a ser amonestado Y es el primero en la Universidad de Chile Que recibe tarjeta amarilla, el 9, Olivera A ver Llega y Bautista Exagera, por supuesto Es el jugador de más experiencia El más frío siempre Hasta en las situaciones más comprometidas ¿Qué da tiene Vargas el que entró? Eduardo Vargas Uy, espera, espera que viene Mejía Mejía que va Aquí está Bautista Bautista Era para adentro, dice en línea Pero siempre tarda un poquito más De lo debido Ponce Ahí está, Marca Lobsonio entonces Se decida, 20 años Tiene Eduardo Vargas Jugador formado en Cubreloa Habrá tiro libre, señores Que tiene que hacer Pinto 33 minutos Allí rechaza la pelota Pinto Peina Vargas Reynoso Uy, qué libertad Bravo De la Mora Son tres contra cuatro Insiste Fabián De la Mora De la Mora Pinto En estos contraataques Es cuestión de paciencia De tranquilidad De justicia De no apurarse De no Avanzar individualmente Como en este caso Porque Chivas tiene todo a favor Aquí con la pelota Se viene Vargas Otro regalo Preguntaba porque entró medio frío El chico Ya que viene saliendo Un esguince de rodilla izquierda Tres semanas fuera de las canchas Tenía Vargas Antes de este partido ¿Cómo es con los cambios El señor Peluso? Habitualmente Viene el centro Atención Victorino Que va Amucar Reynoso Es que ya a esta altura El equipo está Desordenado Han quedado Iturra Rojas Rodríguez Como defensores Por momentos Ahí va Mejía No, no va Va a sacar esa pelota Rodríguez Se enoja Protesta Critica ¿Quién? Bravo Va a sacar la pelota Rojas Bueno Tiene todos los méritos De uno de los jugadores Con más peso Dentro del club Por más que se vaya ¿No? Sí, es el goleador Del equipo En esta copa Para sacar ese balón Michel El pelotazo largo ¿Michel fue suplente De Oswaldo Sánchez O pasó alguien En el medio Entre Michel y Sánchez Cuando todavía estaba aquí Ya te lo confirmo Bautista La pelota encortada Pero mal puesta Porque salía Del upside Bravo Va a sacar esa pelota Pinta Aquí estamos viendo La llegada de Vargas Y la tapada De Michel ¿Qué tuvo? Miguel ¿Perdón? No, decía Que tuvo alguien detrás No, ya, ya Ahora te confirmo Pero se va El bofo Bautista Sí Bautista se va Y va a entrar Ulises Dávila Y recién desperdición Contraataque Y Pesota Que corta la jugada Y ahí tiro libre Amarilla para Mejía Tiro libre para la U Treinta y seis minutos Se van a cumplir Atención Quedan nueve minutos Y tiene que hacer Tres goles la U Con riesgo de contraataque Atención A ver qué quiere hacer Montillo Gana la Chivas 2-0 aquí en Santiago Montillo Muy fuerte Muy pasado Va el cambio entonces A la cancha Con el once Ulises Dávila Se retira con el siete El bofo Bautista 37 minutos La pelota La va recibiendo Vargas Allí está buscando Puch Atento Ponce 2-0 Y la pelota que viene Para De La Mora Aquí está Ponce El toque para De La Mora Y otra vez para Ponce El centro que viene Rechaza esa pelota Rojas Está buscando la pelota La salida Y Turra Lo de Olarra es Relacionado con el ligamento De su rodilla No saben si es rotura O es simplemente Una torcedura Pero es preocupante La situación del defensor Mejía Mejía Como mostró en el resto De la Copa Libertadores Es cierto que ha tenido Una participación Más reducida Pero no podía ganar De visitantes Le costaba ganar De visitantes Y está obteniendo Una victoria Sensacional Rivarola Empujó a Nubo Por allí Ley de ventaja Le queda Olivera Olivera La pelota La va rechazando Reynoso Olivera Ponce Reynoso Aquí está buscando La pelota Vargas Y ya la está robando Tela Mora Se va a ir Tela Mora Creo que es lo último Que va a hacer Baez Mejía El cambio de frente Viene buscando La pelota Atención Tela Mora Que va Se acomodó Nobsay Sí, sí Será tiro libre Para la U Ahí volvía Claramente El jugador mexicano Seymour 39 minutos y medio Está estático Vargas No tenía pase Metió la mano Para mí Seymour Ley de ventaja Bien por el árbitro Baez Bravo Allí buscando la pelota La salida otra vez La tiene Bravo La pelota la está recibiendo Mejía Es Olivera por ahí atrás Que se tiró Le dice Bravo El señor Pezota Reynoso Queda corto El pelotazo Para Dávila Iturra Segundo tiempo Desconocido De la U Policha y brilla Tu auto más rápido Con ser auto brillante De Simonis Es fenomenal Llegó a refresco Rinde dos Pagas un litro Y llevas dos Se va de la mora Con el número ocho Ya está en la cancha Con el dieciséis Dionisio Escalante Está buscando la pelota Confirmemos acá Tenemos un número En planicia Y abajo Tenés otro voz Miguel Entonces El dieciséis Tenemos acá arriba Solís Si eso es tan amable La pelota La pelota Ahí está Están probando al aire Muy bien Muy amable Tengo la planilla oficial Y es Dionisio Escalante El dieciséis Que es la planilla Que me ha entregado La gente de Chivas Elegimos la figura ¿Qué hora es? Y cuarenta y uno Sí señor Bueno sí Miguel La figura para usted Y me quedo con Mejía Con el veinte de Chivas Para usted Manuel Súmele otro voto A Mejía Sí Yo quiero destacar A Magallonia A Bautista Y al arquero Michel ¿Sí? Y al primer tiempo Algunos muchachos De la U Que ya fueron mencionados Miembro Pero me quedo con Mejía Sí, yo también Con Mejía Lo destacamos ya En el primer tiempo Por unanimidad Mejía es la figura De la cancha La pelota La está buscando Dávila Así está resolviendo Rodríguez Te doy una buena noticia Para la U No es rotura De ligamento De lo que tiene Rafael Olarra Es gince tibial De rodillas La pelota La va rechazando Michel Buscaba la falta Victorino Que no existió Iturra El pelotazo Para Rodríguez Reynoso Aquí está apareciendo El pelotazo Atención Buscando el gol Bravo El pelotazo Que va Y claro Cómo no se va a enojar Bravo Si no se la dan Ahora incansable Bravo Lo que corre Realmente Es muy protestón Por allí Se enoja Con sus compañeros Gestos que Por allí No se condicen Con un profesional Pero es Un buscador Empedernido El gol Señor en la final La juegan Las chivas En Guadalajara Primero Y la copa Se define en Brasil Ya sea con el Inter O con el Sao Paula Exacto partido Que se juega el jueves En la ida Ganó Internacional A sacar esa pelota Rojas El pelotazo largo Hay salida Para Chivas Va a sacar Ponce La pelota La está buscando Dávila Hay falta Y será tiro libre Para la U Llegando al final Del partido Va a buscar El balón Ribarola Aquí va recibiendo Ribarola Amarilla para Araujo ¿No? Para Araujo ¿No? Miguel Bien Miguel La pelota La tiene Rojas Ahí la va Recibiendo Iturra Olivera Que busca Rechazaron Y el pelotazo Viene para Dávila Iturra El despeje De Luna Dávila El pelotazo Para Bravo Y la pelota La va recibiendo Montilla Se está despidiendo De la U De Chile Montilla Se va el Cruzeiro Último partido Hoy A sacar Montilla Vargas La pierde Vargas Con Baez Traba Y el saque De Arcos Para el conjunto Mexicano Va a rechazar Esa pelota Michel ¿Quién entra? Miguel Va a entrar Con el 15 Ricardo Vázquez Que se va a ir Bravo De la cancha Y se van a jugar Dos minutos más Se guarda para la final Tiene partidos postergados Supongo Chivas Sí, hay uno Que ya lo pasaron Para octubre Y juega Este fin de semana Pero juega Este fin de semana Montilla Montilla Reynoso Va a sacar Esa pelota El exjugador De San Lorenzo Oliveira Montilla El balón Que está rebotando Mejía Aquí viene Rodríguez Con el centro Saca Ponce Victorino Otra vez Ponce La perdió Victorino El pelotazo De vuelta La rechaza De Luna Aquí se viene Báez Atención Llega Báez El autor Del primer gol Allí la va a esconder Contra Vargas Rodríguez No va a llegar Puch Señoras y señores Suena El silbato Se acaba de terminar El partido Aquí en Santiago Se apaga la luz Para la Universidad De Chile Se terminó El sueño De la final Aquí llegó La Universidad De Chile Los semis Son las chivas Las chivas De Guadalajara Las que jugarán La final De esta Santander Libertadores Esperando Por el Inter Sao Paulo Ha ganado Claramente Las chivas Dos Universidad De Chile Cero Compañeros Cuando quieras Podemos presentar a la figura del partido Presentamos la figura Vamos Banco Santander Patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores Presenta el jugador del partido Santander Tu pasión no cambia La nuestra tampoco Bueno Mejía Una alegría Incomparable ¿No? Si Muy contentos Veníamos peleando mucho Desde hace Año y medio Esto Y falta un paso todavía Hicimos algo importante Pero todavía falta Lo mejor Que es la final Jugaron bien Pero además Hicieron un partido Inteligente Me parece que Era la idea que teníamos Sabíamos que restaba Otro partido Y ahora Me parece que Hicimos las cosas bien Pero nos vamos Tranquilos Ya hay que ser conscientes Que en la final Tenemos que dar todo ¿Sabes que me decían hoy? Las chivas tienen Después de Flamengo Quizá La hinchada Más numerosa Falta darle una alegría A esta gente Deben estar en muchos lugares Del mundo Festejando Muchos hinchas De las chivas Que bueno La verdad Para eso nosotros Nos matamos en la cancha Para que la gente Lo goce Y ahora Es una alegría Que le damos Pero todavía falta Darle la mejor Que es el campeonato ¿No importa quien venga O tenés un rival Para elegir? No, no importa Llegar a la final Es algo muy bonito Para todos nosotros Pero tenemos que concretar Y lo vamos a hacer Felicitaciones Fuiste la figura del partido Muchas gracias Muchas gracias Señores Mejía La figura del encuentro Banco Santander Patrocinador oficial De la Copa Santander Libertadores Presentó El jugador del partido Santander Tu pasión no cambia La nuestra tampoco Nosotros Haremos una pausa Se va desconcentrando El público Aquí en este escenario Es tarde Hace mucho frío Y los hinchas de la U Han tenido Previo a este partido Tal vez la mejor De las fiestas Y de las ilusiones Terminado este partido Un final Que seguramente No esperaban Señores A la pausa Nos vamos Ya regresamos A la final Las chivas De Guadalajara Que esperan por El Inter O Sao Paulo Que esperan por Que esperan por